Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Sin mayores detalles, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, reveló que la llamada que recibió José Gutiérrez, integrante de Sembrando Comunidad, fue de un familiar de desaparecidos. A casi una semana de la denuncia que hizo el activista sobre una presunta amenaza que sufrió, el mandatario señaló que la Fiscalía General del Estado dará los detalles. Hoy, el activista dio una rueda de prensa en compañía de las senadoras de Morena, Marta Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez, quienes denunciaron al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de acosar a los defensores de los derechos humanos, y ahí José Gutiérrez pidió una reunión con el mandatario y otros senadores de Guanajuato para dar seguimiento a los acuerdos. Solo como una mesa de trabajo y no comparecencia, los diputados locales acordaron citar al fiscal general del Estado, Carlos Samarri Paguirre, el próximo 20 de marzo, para que detalle su informe de labores. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jesús Sobieta Herrera, recordó que Samarri Paguirre entregará su informe mediante un documento el 27 de febrero. El acuerdo se da pese a que las bancadas de Morena, el Partido Verde, solicitaron que se respetara lo que establece la ley y se llamara al fiscal a comparecer ante el Pleno del Congreso, lo cual fue rechazado por los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. Uno de los grandes ausentes para el Club León en el duelo de vuelta ante Los Ángeles será el ecuatoriano Ángel Mena, quien no realizó el viaje a California debido a una lesión y se quedará en León preparando el siguiente partido de liga que será ante las chivas rayadas del Guadalajara. Aunque no se ofrecieron más detalles sobre el golpe que tiene el goleador, la directiva a través de su departamento de prensa confirmó que el jugador no viajó de último momento y ayer estuvo ausente durante la práctica. En estos momentos Mena es el líder de goleo del torneo local con cinco anotaciones y es uno de los jugadores más importantes que tiene el cuadro Esmeralda. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, también puedes consultar todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!